muy buenos días bienvenidas hoy viernes 12 de febrero me parece y bueno pues aquí voy a iniciar el vídeo ahorita lo que voy a hacer es que me parece temprano porque van a venirse a hacer las uñas una amiga de mi hermano va a venir y quiere que le hagan sus uñitas entonces este es temprano son las ocho de la mañana y pues ahorita le voy a hacer sus uñas ya tengo por acá mis cosas para poder trabajar aquí y bueno les doy la bienvenida ayer ya no cerró el vídeo mil disculpas pero llegamos cansados y se me olvidó mil mil perdones y bueno nos vemos más adelantito porque voy a prepararme un café bienvenidas y nos vemos muy buenos días aquí comenzamos un videíto venimos a comprar pan porque este frío está vente para la boca está bastante bastante feíto bastante frío y les doy la bienvenida hoy sábado sábado 13 de febrero nos vemos porque tenemos música muy buenos días nuevamente aquí doy inicio al vídeo les inicia el vídeo ya adentro pero había mucha gente había música entonces este aquí les doy la bienvenida pues venimos aquí a esta tiendita mexicana aquí es donde usualmente compramos todas las en mi caso donde vengo a comprar a todo lo que viene siendo productos mexicanos este lado está la tienda y de este lado está la panadería y pues como pueden darse cuenta vine a comprar pan y delicioso pancito pues ahorita la verdad no se antoja desayunar ni el smoothie verde ni el jugo verde ni nada frío la verdad que se antoja desayunar algo calientito con el frío que está haciendo hola hermosas aquí les voy a mostrar lo que compré para mi teléfono compré un arito para conectar el teléfono con su el pie y bueno estamos ahorita aquí acostadito juntamos los juntamos los de estos y no está dormido se está haciendo con todo esto ya ni me acordaba que lo había comprado vamos a estar probando a ver qué tal qué tal sirve ya más ratito les voy a enseñar me voy a mostrar y por acá me llegaron unas funditas que compré para las sillas compré estas fundas para las sillas pero me falta el otro paquete y me falta también una unas bandas para mi apple watch que pedí porque las que tengo ya están viejitas ya están pintadas de una vez que pinte allá en en casa de mi mami y se quedaron manchaditas ya nunca le pude quitar la pintura y bueno eso fue lo que me llegó y ahorita vamos a probar el aro y miren les muestro este es el aro que compré ya le instalé donde va el teléfono o la cámara y les voy a enseñar aquí de aquí se enciende aquí tiene para cambiarle la luz subírsela bajársela y bueno aquí tiene para cambiar y está oscuro el cuarto está está oscuro aquí se le sube para bajarle se le cambia está padre me gustó a trae un control un control pero no sé no le funciona a mí no sé si es no lo tengo que programar o no sé qué onda pero aquí no tengo pero es que voy aquí en la todas ya están aquí encima de mí bueno después les enseño el control pero este es la el tripie con la luz que compré y si me gustó buena compra también me llegaron las correitas para mí mi apple watch que tengo ya como dos años con él como dos tres años es el serie 3 me lo regaló y bien ya está todo madredo de aquí me lo regaló mi esposo en un día de las mamá un día de la mamá junto con mi cámara pero miren ya mis correas están todas pintadas de cuando pintamos la casa de mi mamá me recuerdo se quedaron manchadísimas y compré estas me gustaron así es que se las voy a poner ahorita vamos a ver qué tal este no lo usaba porque no encontraba el cargador citó el que se ven que es diferente a a los teléfonos no lo encontraba y bueno miren ya está todo arañado de ahí pero pues no pasa nada de igual manera sirve les pago línea para para este apple watch para que si se me llegara a quedar mi teléfono olvidado en casa con este yo pueda contestar donde quiera que yo esté así es que no no podía estar ahí aguardado lo bueno que encontré el cargador pero lo único que no me gusta es que tardan mucho para prenderse a ver vamos a ver qué tal salieron las están bonitas ¿te gustaron? bien bueno déjenme ponérselas y ahorita se las enseño y miren aquí les enseño ya ya se las cambié están bien bonitas me gustaron me gustaron mucho así es que aquí tengo la foto de cuando me casé ay dios tengo que ponerlas a cargar de cuando me casé miren chicas son las dos y nosotros aquí seguimos acostados ay dios mio ok bueno me lo voy a poner ya me gustaron me gustaron mucho me salieron en ocho casi pues nueve dólares en sí eso fue lo que me costaron las compramos por amazon bueno ahora sí déjenme lo pongo bueno lo voy a poner a cargar para lo voy a poner miren les quiero enseñar lo que me regaló el novio de mi hija me regaló me regaló una me regaló una pastita esta hermosa esto me lo regaló el thank you usman for the present porque él ve mis videos chicas aunque no lo crean como sabe que me encanta el café me regaló mi café bueno ahí está la otra cajita así es que hoy vamos a estrenar esta linda taza y bueno mis hermosas espero hayan tenido un lindo día del amor y la amistad en compañía de su familia de sus queridos y con el amor de toda la familia así es que vamos a prepararnos un café en esta deliciosa rica y miren hermosas vamos a prepararnos café en la taza que me regaló el novio de mi hija usman thank you y vamos a tomarnos este nunca he probado este nunca lo he probado pero vamos a ver que tal sabe y bueno vamos a prepararnos ya feliz día buenas tardes hermosas bienvenidas al canal nuevamente ya hoy 14 de febrero les deseo un lindo y hermoso 14 de febrero día del amor día de la amistad aunque todo el año debería de ser de amor y todo año debería de ser de amistad la amistad y el amor siempre es lo más importante buenas amistades y un buen amor y bueno aquí miren este hoy por la mañana no les grabé porque la verdad es que amanecimos mi esposo y yo de lo más relajados tranquilos estuvimos este acostados este durante la mañana mirando la televisión platicando este una mañana muy muy linda y bueno pues ahorita ya este vinimos a tener nuestra comida porque ya vamos a comprar comida para nuestro lo que viene siendo nuestra cena de valentine decidimos comprar de todo un poco van a ver este más adelantito les voy a enseñar pero ahorita vinimos a recoger el sushi porque en este lugar donde lo compramos creo que es el sushi que hasta el día de hoy he probado más rico fresco y delicioso que he probado hasta el día de hoy y ahorita todavía tengo que ir a recoger otra comidita pasta bueno pero no quería pasar no quería que se me pasara el día sin felicitarla sin desearles un lindo y hermoso 14 de febrero en compañía de todos sus seres queridos de su familia y miren ya viene por allá mi esposo vamos a pasar a traer el ceviche también porque para que salir si podemos comer rico en casa ¿verdad papi? papi saluda y deseales un lindo 14 de febrero saludos y un feliz 14 de febrero para todos a todos y para mí también y para él también bueno y para mí también ok hermosas nos vemos más adelantito y les voy a enseñar ahí lo que vamos a estar comiendo más al ratito bueno nos vemos llegamos a casita y vaya ya vamos a empezar a comer y que se mea que me recuerdo que tengo un teléfono en la camioneta y les quiero enseñar lo que vamos a comer ok vamos a comer aquí tenemos carnita enchilada pasta sushi esto es ceviche guacamole más sushi de camarón pollo a la parrilla por allá está el sushi ceviche y más pasta ahora sí ¿y esto qué es? ¿ya? ya ¿no te gusta la papa? provechito provechito vamos a comer y feliz día el amor y la amistad ok vamos a degustar estos tecos y deliciosos con una moneda no tiene con qué con una moneda pero esa es un tinta yo creo de ellas ¿verdad? no sé pero luego le digo Ernesto mira mira ya me está sacando de mi bolsita de mis pinturas me está sacando mis pasadores o mis cotonetes ay mira qué rico ¿de qué? es como el del otro ¿de la travesía? sí pero con solo esas dos de fruta no 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 si mami está bien estamos súper 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 llenos estamos súper 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 llenos sí 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 pero todo estuvo muy rico ¿verdad? sí delicioso no la pasamos muy bien mira acá no la pasamos muy bien no la pasamos súper deliciosos ok aquí está mi mami y todo esto aquí está todo el montonero que nos toca a nosotros esto es la prueba que comimos delicioso mejor que un restaurante mejor que en un restaurante así es y bueno ahorita vamos a limpiar mi mami ya se va y bueno nos vemos más al ratito buenos días aquí iniciando videito ya bastante tarde ya son las como las 11 de la mañana ya son como las 11 ya de la mañana casi y bueno ya iniciamos video tarde es lunes a 15 de febrero y aquí les doy la bienvenida ya a este nuevo video y miren así ahorita lo que estoy haciendo estoy haciendo sus uñas a mi hija porque ya me lo venía pidiendo de semanas y ya era justo entonces ahorita le estamos le estamos haciendo sus uñitas tengo aquí un desastre pero bueno ya contenta porque ya casi terminamos ok les doy la bienvenida y nos vemos más al ratito ok cualquier cosa ya saben van a estar aquí acompañándonos este día espero hayan tenido un lindo y hermoso 14 de febrero hola hermosas miren aquí les enseño una cosa que estoy haciendo me estoy haciendo las uñitas hoy por alguna razón se me antojaron así medias loconas super largas pero pues a mi me gustan las uñas largas también y miren este es un nueva este es otro método de aplicar uñas mucho más fáciles mucho más sencillas lo único es tener una buena lámpara es esta la marca que estoy ocupando por acá viene la cajita con sus accesorios el gel estas son de las uñas que se te las voy a enseñar que se pegan completas completitas limpias la uñita como normalmente se tiene que hacer la limpias bien la limpias la pules un poquito de atrás para quitarle ese brillito a la uña y vas aplicando primer deshidratador primer y el gel son de gel e incluso estos son de gel este esta esta no es mía esta es de mi hija de la mayor pero como pudieron ver por la mañana le hice las uñas a mi hija a mi otra hija y nada se me antojo hacerme como que uñitas y miren todavía no termino como pueden ver pero les quería mostrar ya está aplicado la primera vez que me las aplico yo sola así es que tal mal no me han quedado así es que esto lo que les quería enseñar el día de hoy no he grabado mucho porque la verdad si me ha tomado mi tiempo pero bueno aquí más o menos les comparto un poquito lo que estoy haciendo ahorita ok nos vemos más al ratito de hecho miren aquí vienen los instructivos así te dice como la vas a ir aplicando bueno hermosas nos vemos más al ratito porque tengo que salir y tengo que terminar de hacerme estas uñitas miren aquí les muestro mi desayuno que voy a disfrutar ahorita en este momento y es un rico y delicioso bagel con un huevo estrellado con aguacate y un poquito de everything bagel así que trae como ajo cebolla ajonjolí o sesamice y bueno pues ya saben el cafecito que no nos debe de faltar muy buenos días aquí iniciamos video y provechito que tengan un excelente día ok todos miren aquí está mi hermana ahora me toca a mí grabarla está haciendo sus vlogs está haciendo este provechito 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 hoy tenemos casa llena nuevamente y ¿como? si me vas a grabar de aquí para acá no quiero creer mucho si peinado ¿lo quieres que vean tu peinado? 10 mil gramas en el pelo de noche no comen vegetal si conmigo no comen no comen no comen no comen no comen ¡Gracias!